Diputado Baldassi, silencio, por favor. Diputado Baldassi. De verdad, gracias, Presidente. Le iba a sacar la roja al diputado, pero no, para qué. Se ríen todos acá. No, simplemente, Presidente, yo no soy de andar refutando. Me parece que, primero, ante todo, quiero decir que tenemos que volver a las sesiones presenciales normales. Y creo que ya estamos en forma de poder tener una Cámara que actúe con total normalidad. Segundo, saludar a todos por el día de la militancia. Yo le voy a decir al diputado anterior que mi hermano es peronista y está orgulloso de ser militante. Para lo que saben de Córdoba, mi hermano es intendente por el partido del peronismo en un pueblo. Y lo felicito por el día de la militancia. Pero, bueno, más allá de todo esto, en verdad, todo se ha dicho ya. Y reitero, no voy a refutar lo que dijo ahí el señor, el diputado anterior, el proponente, porque en realidad, como dijo el diputado Nery, habría que estar un psicólogo, sentar en un divar y empezar todo a hablar y escucharlos. Y estaría bueno que también se hagan cargo de algo. Que se hagan cargo de algo. Silencio, por favor. Silencio, por favor. El diputado Leiva dijo lo que quiso y lo escucharon en silencio. Entonces, está hablando el diputado Baldassi. Tengan la responsabilidad de escucharlo. Que siga, siga. No, presidente, ya se dijo todo acá con respecto a este proyecto de ley, este impuesto a la riqueza, se ha dicho todo. Creo que los propinantes del interbloque de Junto por el Cambio han hecho un exhaustivo examen, permanentizado situaciones y agregarle cosas o repetir cosas, en verdad, no está en mí. Voy a tratar de no ser reiterativo en algunas cuestiones. Pero sí, señor presidente, me quiero plantear algunas preguntas. Algunas preguntas para convencerme de que no estamos frente a una iniciativa de corte populista. Quiero hacer una pregunta y preguntarle, no a usted, presidente, sino al oficialismo, ¿qué entienden ellos por el capital, por la inversión privada, por la generación de empleos genuinos, por el crédito como fuente de sostenimiento y desarrollo? Lo pueden decir a mí. Ahora también le tienen que decir a muchos argentinos que están esperando por trabajo, por vivienda, por tecnología para poder educarse en pandemia, para mejorar la salud, por pavimento, por cloacas. Ellos también tienen que decirle a los argentinos que con este impuesto esas cosas tampoco las van a tener, no las van a conseguir. Y además, obviamente, le van a decir que no van a poder solucionarlo con este impuesto, pero sí le van a decir que le van a poner el impuesto a los ricos. Pero también le van a tener que decir que le van a sacar el IFE. Algo que el gobierno decretó en un momento de pandemia, se lo van a sacar ahora que no hay pandemia. Y ahí es una pregunta. O sea, esta pandemia todavía creo que existe. Pero ¿sabe qué, presidente? Todos necesitamos que nos expliquen esto. Que nos expliquen cuál es el objetivo del gobierno. Cuál es el objetivo del gobierno para que nos expliquen también qué significa para ello el esfuerzo, el mérito, el progreso. Creo que este oficialismo está yendo por algunas instituciones, por la institucionalidad. Y con la ley de este anticrecimiento, es que me parece que no van en un buen camino. Me parece que esta ley de anticrecimiento va enfocada en contra del Estado del Estado integrador y el Estado de bienestar. Me parece que no tienen ese foco. Señor Presidente, yo veo que la Argentina tiene capacidades competitivas y productivas. Y me enorgullezco que estas capacidades son desarrolladas todos los días por miles de argentinos. Por miles de argentinos emprendedores. Y esto habla muy bien del rasgo de nuestra identidad. ¿Qué es el mérito? El mérito, que es una palabra que hace muy poco estuvo bastardeada, estuvo hasta vapuleada. ¿Y sabe qué, presidente? El mérito es la conducta que hace una persona digna de ser premiada. Y créanme que sé de qué se trata, señor Presidente. Sé de qué se trata. Hoy ya no vengo de una familia rica. Y lograbo cosas importantes en mi profesión, a través del mérito, del esfuerzo. ¿Podría contarle, señor Presidente, sobre una cuestión de un contratista rural que me encontré días pasados en Córdoba, donde tiene maquinaria del año 2010-2014, y que obviamente a este impuesto no le entraría, pero sí seguramente quería cambiar esa maquinaria, porque tiene una cosechadora, una monotolva, un tractor, un carrito de taller, una camioneta, una cisterna. Y quería cambiar para tener mayor productividad, para poder tener mejor rinde, todo para poder crecer. Y qué paradójico que todo esto, que este impuesto, si él crecía, cambiaba de daño, en el 2014 se iba al 2019, una cosechadora con alta tecnología, iba a entrar este impuesto. Y estamos hablando de este impuesto a máquinas de trabajar, a gente que quiere progresar, que quiere superarse. Por eso, insisto con una pregunta, señor Presidente, ¿a dónde están los incentivos? ¿Dónde están los estímulos? Siempre trato de ver y compararme con otros países, que han tenido un crecimiento económico, social y cultural muy importante. Y gracias a Dios, he podido viajar mucho por mi profesión. Y me he podido observar cómo no copiamos a veces el tipo de países. Y esas cuestiones también de crecimiento de los países, también se deben con una buena calidad de vida de la gente viviendo en esos países que uno habla. Yo no quiero poner ningún ejemplo, pero muchos deben saber cuáles son los países que estoy hablando. ¿Sabe qué? ¿Por qué tiene ese crecimiento? Porque sus instituciones tienen una orientación clara, tienen un sesgo donde ir. Diputado, si puede ir redondeando. Sí, yo tuve tiempo porque estaban peleándome, estaba de psicólogo, no de psicólogo, déjeme terminar, presidente. Ya termino, falta unas dos cositas, termino, para redondear. Esa orientación clara que tienen esos países es de la libertad, la igualdad de oportunidades y el incentivo a los emprendedores. Y para cerrar, señor presidente, desde hace tiempo el Estado se ha convertido en una pesada mochila para los empresarios, para los emprendedores, para lo que quieren venir a invertir. Yo le pido, por favor, señor presidente, que dejemos de agregarle piedras a esa mochila, que dejemos de seguir poniéndole piedras porque ya se hace insostenible, se hace imposible de poder trabajar. Por eso, nos complementamos a todos, como a lo largo de toda la tarde hablábamos de la reforma tributaria, de poder tener un país que mide hacia adelante, un país con futuro, que tengamos políticas a largo plazo y que todos las consensuemos. Pero le quiero decir, señor presidente, que este proyecto no lo voy a acompañar. Muchas gracias, señor presidente. Y no soy más psicólogo. Gracias, diputado.